Para continuar, tenemos un programa de mucha especialidad, y digo de mucha especialidad porque es un tema interesante. Nosotros como hijos de Dios debemos tener conocimiento de muchos hechos históricos. Y esto es lo que vamos a presentarles, un programa de un contenido pero número uno. Precisamente hoy se celebra por tradición de la Iglesia Romana lo que ellos llaman la Inmaculada Concepción. Y a raíz de este programa es que hemos invitado al pastor muy amigo de Nuevo Continente, Gustavo Rosales, quien es un amigo que desde México está conectado en este momento. Y es precisamente para explicarnos lo que dice la Biblia de María. También nos va a explicar lo que la Iglesia Católica, a su tradición y a sus dogmas conciliares, dice de María. Pero también nos va a explicar, ya en el último segmento, es qué dice la Biblia con respecto a si debemos adorar a María, o la debemos venerar, o simplemente honrarla. Ese es en el último segmento. Entonces, el pastor Gustavo Rosales es pastor de la Iglesia Cristiana del Estado de Veracruz, México. Muy buenas y bienvenido, Pastor Gustavo, a este especial de Nuevo Continente. Bueno, pues la verdad es que estamos muy agradecidos con Dios primeramente y también con Nuevo Continente por invitarnos a su programación especial. Y pues estamos aquí desde el Estado de Veracruz, pero con el corazón también allá en Colombia. Les extrañamos. Y bueno, pues agradecido de poder estar en este programa, Dr. Juan, que Dios nos vaya ayudando y guiando en la elaboración de este tema. Sí, señor. Y ya para todos nuestros oyentes de Nuevo Continente conocen muy bien al pastor Gustavo Rosales, que ya por más de un año nos ha estado apoyando en la enseñanza, en la exhortación, en la animación, en permanecer firmes en el Evangelio. Pero para muchos que no lo conocen, él es de nacionalidad mexicana, estuvo en Colombia mucho tiempo, está nuevamente allá apacentando su rebaño en el Estado de Veracruz. Y estamos conectados para poder llevar este especial hoy día festivo. Y vamos a empezar entonces, Pastor Gustavo, preguntándole en una forma sencilla. ¿La Biblia o las Sagradas Escrituras, qué hablan de María de Nazaret? ¿Qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras de esta mujer virtuosa? Pues la verdad, Dr. Juan, es que estudiando el tema, es un tema muy interesante y a todos los que nos escuchan en Nuevo Continente. Porque la Biblia habla bastante de María, considerando que hay algunos personajes en la Biblia que son mencionados en una sola ocasión, o personajes que ni siquiera son mencionados en la Biblia, sino que vienen encerrados, como cuando dicen hebreos, que muchos fueron aserrados, muchos fueron perseguidos, muchos fueron puestos a filo de espada, y ni siquiera vienen sus nombres. Y dice que los tales eran gente muy excelente, muy especial. Entonces, mencionar el nombre de alguien en la Biblia es algo importante, eso ya es un honor, eso ya es algo ya importante, es un privilegio, yo pudiera decirlo de alguna manera. Entonces, pues la Biblia habla bastante de María. Me gustaría decir que, primeramente, el Antiguo Testamento ya habla de María, aunque no viene su nombre, ¿no? Lo podemos encontrar en Isaías, capítulo 7, versículo 14. La Escritura dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Entonces, la Escritura desde el Antiguo Testamento ya habla de la Virgen, que la Virgen concebirá, aunque bueno, obviamente no viene el nombre de María, pero Dios que sabe todas las cosas, ya la tenía en su corazón, ya la tenía en su pensamiento. Entonces, aquí podemos ver, doctor Juan, y a los que nos escuchan, que María, inclusive, es de alguna manera o indirectamente mencionada desde el Antiguo Testamento, en este libro profético del profeta Isaías. Y bueno, pues, qué decir de los evangelios, que mencionan también a María, y para todos los que nos escuchan. A veces, algo que es incorrecto de parte del pueblo cristiano, del pueblo que estudia la Biblia y que se autonombra cristiano, es atacar a María porque se piensa, ¿no?, que es incorrecto mencionar a María, pero si la Biblia lo menciona, es que tenemos que hacer alusión también a lo que la Escritura dice. Puede estudiar en casa, de manera completa, en el libro de Lucas, capítulo 1, del versículo 26 en adelante, bueno, como es mencionada María, y quiero leer algunos pasajes. Lucas 1, 26, dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel, en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, ahí empezamos a ver el relato de cómo la escritura, si menciona a María, la pone pues realmente en lo más importante de la historia de la escritura, que tenemos que entender que es el nacimiento de Cristo, la vida de Cristo, el ministerio de Cristo, y el sacrificio de Cristo, y pues realmente es madre, en ese sentido, pues de Jesús como ser humano, de Jesús como hombre, y pues la Biblia sí la menciona, tenemos que comentarlo, entonces vemos que el Antiguo Testamento menciona a María, luego se habla en el nacimiento de Cristo a María, y algo muy importante, doctor Juan, y a los que nos escuchan, también la Biblia habla de María en el sentido de mencionar que tuvo un proceso de trato, vamos a decir que tuvo un trato con Dios, así como tú ves que Pedro tuvo un trato con Dios, que Andrés, que Mateo, que cada uno de los hombres que están en la Biblia tuvo un trato con Dios, María también tuvo un trato con Dios, no podemos pensar que era una mujer completa, o que era una mujer que todo lo sabía, o que era completamente parecida a Cristo, a la estatura del varón perfecto, no, María la verdad es que tú ves su transformación, también ves lo que va entendiendo, el trato de Dios para con su vida, y esto llama muchísimo la atención, por ejemplo en Lucas capítulo 2, versículo 48, Jesús es llevado por su papá y por su mamá, por María y por José, es llevado, verdad, a que fueran a adorar, a que fueran al templo, y entonces Jesús se les queda por ahí, en el camino, y sabemos que él se quedó a hablar ahí con los hombres doctos de la ley, y entonces cuando regresaron por él, o cuando se dieron cuenta que les faltaba, su madre, la Biblia es muy enfático que fue María, le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y entonces Jesús responde, oye, ¿por qué me buscas? ¿No sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y aquí es clara la escritura, más ellos no entendieron las palabras que les habló, es decir, que tanto José, y en este caso de María, que es la que estamos hablando, no tenía un entendimiento de quién era Cristo todavía, vamos a llamarlo de alguna manera, sé que es muy fuerte, pero usted tiene que entenderlo así, María no creía en Jesús como el Salvador todavía, María todavía no tenía ese encuentro real con Cristo mismo, aunque era su hijo, y entonces aunque el ángel le había hablado acerca del privilegio que iba a tener ella al dar a luz un hijo, pues que iba a ser evidentemente pues parte de ella, pero también parte del Espíritu Santo, y eso es algo muy valioso y digno de resaltar, bueno, pues la verdad es que todavía ni María creía en ella, y lo pudiéramos complementar también entendiendo que en otras partes de la escritura dice que sus mismos hijos, los mismos hijos, en este caso los mismos primos, que esa es la idea, los mismos familiares, los mismos hermanos de Jesús, porque sí lo menciona, bueno, sus mismos hermanos no creían en él, eso viene en Juan capítulo 7 versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él, entonces habla del pueblo que estaba junto a él, algunos piensan que eran sus primos, algunos piensan que literalmente era su familia, entonces daba a entender que su misma familia en un principio no creía en Jesús, o sea, no entendían quién era Jesús, y eso nos deja ver cómo María empieza a tener una evolución, no es la misma María que le fue anunciado el mensaje de que iban a ser el Mesías, no es la misma María que empieza a ser tratada y que no cree todavía en Jesús, no es la misma María que en algún momento también recordamos pues aquellas bodas en donde pues María le dice a Jesús, bueno, falta vino, falta vino, y entonces Jesús le dijo, bueno, ¿y qué tienes conmigo mujer? ¿no? Entonces María se voltea y le dice a todos los que estaban ahí, lo que él les diga, o sea, lo que Jesús les diga, háganlo completamente, ahí vemos cómo María fue transformada, fue modificada, fue tratada por Dios, y eso es muy bonito, porque todos los cristianos, todos los creyentes, somos tratados por Dios, y bueno, pudiéramos mencionar que la Biblia también dice algo muy bonito de María, María estaba con aquellas mujeres y con aquellos discípulos, no solamente en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sino también en su resurrección, podemos decir que María fue una buena discípula de Cristo, María fue una buena seguidora de Jesús, y eso es digno de imitar para hombres y para mujeres. Vea, amigo oyente, está quedando muy claro esta enseñanza del Pastor Rosales de lo que dice la Sagrada Escritura con relación a María, y mire Pastor que me llamó mucho la atención, hay varias digamos apreciaciones en el sentido de que es la verdad bíblica, pero me llama mucho la atención, primero, Dios ya había elegido desde antes de la llegada de Cristo a María para ser la madre del Salvador, ya él sabía que María sería esa persona bienaventurada como dice la Biblia, pero también como lo dijo el Pastor para ser tratada al igual que trató Jesús con Pedro, con los apóstoles, con Pablo, y al igual que Dios también nos trata a nosotros. Esto quiere decir, Pastor, que Dios en su soberanía y voluntad eligió a María para ser la madre del Salvador, y también la trató para ser una excelente discípula de Jesús, como también su Salvador. ¿Es así, Pastor? Es correcto, y ahí en la vida de María, pues la verdad es digna de imitar en ese sentido. El Salvador no hubiese venido en alguien corrupto o en alguien perdido. María tenía un carácter moral, es decir, tenía una vida justa. Se habla de José, que era un varón justo, se habla de José, pero evidentemente José, al ser un hombre justo, no se hubiese casado con una mujer injusta. Entonces los dos eran justos delante de Dios. Esta mujer era una mujer santa. Esta mujer, pudiéramos catalogarla como hoy podemos decirlo, una verdadera cristiana. Claro, Cristo todavía no había desarrollado su ministerio, por eso no pudiéramos catalogarla así. Pero sí podemos decir que María era una verdadera hija de Dios. Entonces, está en lo correcto, doctor Juan. La Biblia le da un lugar importante a María, en el sentido de que viene su nombre y nos explica que era una mujer conforme al corazón de Dios, pero aún así tuvo que recibir un trato para ser pulida con excelencia, así como todos nosotros también somos llamados por Dios. Y algunos son llamados al arrepentimiento y a la fe, a la salvación, y otros somos llamados también a la santificación para llegar a la altura del varón perfecto. Y hablando del trato que Dios le da a María para ir aprendiendo o reconociendo que su mismo hijo era el Salvador, es decir, allá en el templo, cuando Jesús estaba ante los doctores, no tenía absolutamente en su corazón María que realmente iba a ser el Salvador. Pero ya en las bodas de Canaán, y con esa reprensión que le hace a él, porque Jesús le dice que tiene que ver conmigo a esa mujer, y entonces ya ella como que va aprendiendo y entonces ya le dice ahí a los que estaban pendientes de la atención allá en el matrimonio, ya les dice, miren, hagan lo que él les dice. Es decir, ella está reconociendo que Jesús tiene una gran misión ante el Padre y ante la humanidad, pero no así que les estaba dando la orden o que estaba siendo intercesora. Eso nada tiene que ver esta última parte con lo primero que les dice, hagan lo que él, es porque ella ya estaba reconociendo que él era el Salvador. Sí es así, pastor. Esto es muy importante, así es. Nosotros no podemos pues quitar ahí la intención de lo que más bien María con humildad está reconociendo. Hagan lo que él les dice. ¿Por qué? Porque está reconociendo su señorío. El problema de la cristiandad moderna y de las religiones en este mundo es que quieren un Salvador, quieren a alguien que les perdone sus pecados o les ayude, pero no quieren sujetarse al señorío de Cristo, no quieren sujetar su corazón porque en su corazón hay rebeldía y hay maldad. Y aquí vemos cómo esta mujer es humilde y se sujeta al Señor y Salvador de su vida. Y algo bien interesante, en otro pasaje que puede estudiar en casa, en Marcos capítulo 3, un día viene María y sus hermanos, vienen sus hermanos de Jesús y su madre, que en este caso es María, y entonces quedándose afuera le enviaron a llamar. Y la gente que estaba sentada alrededor le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Jesús respondió, la famosa respuesta, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Como dando a entender que Jesús, pues es otra cosa completamente diferente, porque obviamente Jesús, aparte de ser 100% hombre, pues también fue 100% Dios y lo sigue siendo. Y entonces, pues creo que a María eso le ha de haber costado trabajo entenderlo, pero el Espíritu Santo le fue ayudando, y eso también pues habla de que era humilde para recibir la influencia del Espíritu Santo, la influencia de Dios, y eso es valioso también en la vida de María o de cualquier creyente. Seguimos con el pastor Gustavo Rosales, desde México, quien dirige la iglesia cristiana allá en el estado de Veracruz, un amigo de Nuevo Continente, un pastor que nos ha apoyado en la enseñanza, un pastor que tiene claridad sobre lo que es la misión de quienes abrazamos el Evangelio y la misión de lo que es enseñar la Palabra de Dios y lo que es vivirla. Y por eso continuamos, amigo oyente, ya en otro paso que vamos a dar para ir entendiendo lo que realmente es o fue el papel de María en toda esa vida del proceso de aprendizaje de los planes de Dios para el hombre, para la iglesia y para todos en la eternidad quienes vayamos a los pies de Cristo. Pastor, esta es una pregunta que desde luego en nuestros amigos oyentes hay mucha confusión, y hay confusión no porque ellos de pronto no tengan esa enseñanza de sus pastores, sino que es un tema de mucha controversia y que como vivimos nosotros en una nación en donde prácticamente el 80-85% es católico, siempre hay una influencia. Y entonces acá lo que más se entiende de la Virgen María, y aún nosotros ya creyentes lo tenemos en nuestro inconsciente y muchas veces fallamos, pero no hemos entendido bien lo que la iglesia romana, la iglesia católica romana, realmente le da a la Virgen María como un papel o de igualdad inclusive de superioridad a Jesús nuestro Salvador y entonces la coloca en esos niveles y nosotros no tenemos herramientas, Pastor, para aclararles, para instruirlos, sino que nos dejamos muchas veces por la influencia de la iglesia tradicional y qué bueno poder, Pastor, saber qué es lo que realmente la iglesia católica le da a María y que la coloca en un nivel, como dije antes, en igualdad o en superioridad inclusive que Jesús nuestro Salvador. Bueno, la verdad es que esta pregunta es muy importante. Yo creo que tiene que ver con la iglesia católica, pero también tiene que ver con el corazón del ser humano. El ser humano tiende a darle más gloria a las criaturas que al Creador. Y esto es bien importante porque en la concepción de un verdadero cristiano, un verdadero estudioso de la Biblia, tiene que entender que Jesús, como mencioné en el bloque anterior, vino a esta tierra como 100% hombre, pero también vino como 100% Dios al mismo tiempo. Si me preguntas cómo, no te lo sé explicar, porque la Biblia no lo explica. Pero esa es una de las cosas que nosotros creemos como cristianos. Entonces, en ese sentido, no podemos pensar que algo es antes del alfa y que algo es antes después de la omega. Él es el principio y él es el final. Cuando un cristiano entiende esto, esa es la primera premisa para poder entender que no hay nadie más grande que Dios o no hay nadie igual que Dios. Inclusive, alguien que quiso ser semejante a Dios, pues fue Satanás. Fue Lucifer, fue ese ángel de luz que estaba muy cerca de Dios, ¿verdad? Pero que al tratar de igualarse, bueno, pues lamentablemente provocó una división terrible en el cielo. Y nosotros tenemos que entender que todo eso viene desde esos orígenes. Todo lo que quiera igualarse a Dios, quiera superar a Dios o compararse con Dios, no viene de Dios, viene del maligno. Y entonces, eso tenemos que entenderlo con mucha sencillez. Ahora, ¿por qué la Iglesia Católica toma esto? Bueno, porque la Iglesia Católica toma algo que usted mencionó en un principio, doctor Juan, para todos los que nos escuchan, y es la palabra dogma. La Iglesia Católica se basa de dogmas, que son pensamientos de hombres, no vienen a la Escritura, y que muchos de ellos son contrarios a la Escritura, pero hubo concilios, hubo acuerdos entre varios hombres para hacer verdades que no vienen en la Escritura, y que al pasar de los tiempos se van plasmando y se van inmortalizando, y se van haciendo cosas que no se pueden mover. Eso es un dogma, que no se puede discutir, que no se puede debatir, que no se puede abrir ni siquiera la Biblia en frente de un dogma de la Iglesia Católica. Y sería amplio el tema, pero nada más quiero mencionar un dogma que la Iglesia Católica tiene acerca de María, y ese dogma fue, o se llama, la Inmaculada Concepción. Entonces, esto es importante porque la Iglesia Católica sostiene, su misma enciclopedia sostiene, que la doctrina de la Inmaculada Concepción dice que la Beatísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue preservada de toda mancha de culpa original, por singular gracia y privilegio que Dios Omnipotente le dio. Entonces, esto es muy importante porque aquí se dice que la Virgen María fue alguien que no tuvo pecado, y esto es algo incorrecto. El que no tuvo pecado, de acuerdo a la Escritura, el que fue sin pecado fue Cristo Jesús, pero no María. Por eso digo que María también, en el bloque anterior, tuvo su trato con Dios, tuvo que tener una conversión, tuvo que tener un verdadero arrepentimiento, tuvo que creer en Cristo en algún momento. En algún momento de estar tan cerca de Cristo, ella tuvo que batallar con que Jesús era su hijo, como hombre, pero que Jesús era antes que María, era antes que David, porque Jesús es el Alfa y Jesús es la Omega. Entonces, seguramente para María no fue tan sencillo, pero sí logró entenderlo. Por eso es que podemos ver que María después fue una buena discípula de Cristo Jesús, con los primeros cristianos, en la Iglesia de los Hechos. Hablando de esto, entonces, la Iglesia Católica tiene esos dogmas, le da un nivel, le da una categoría, una jerarquía a María y a muchos santos, pues que la verdad, la Biblia no les da. Pero sí es importante para el creyente que cuando escuche a un católico, le tenga paciencia, le tenga amor y entienda que el católico habla por dogmas. El católico apostólico romano no habla por la palabra de Dios. Y entonces, cuando tiene que elegir entre la palabra de Dios, hablando de sacerdotes, hablando de gente estudiada, con la que hemos podido platicar también y debatir en algunos momentos, ellos van a poner encima los dogmas de la Iglesia a la misma Escritura. Y no puede ser eso. La Escritura siempre tiene que ir arriba de cualquier pensamiento del ser humano. Entonces, eso es como una introducción o como una respuesta a lo que nos está preguntando Dr. Juan. Y creo que eso puede ampliar nuestro panorama en esta interrogante de por qué se le cataloga a María como un lugar más importante del que la Biblia le da. Sí, pastor. Vea, amigo oyente, lo que nos estaba indicando. El pastor Gustavo. Y claro, es un dogma que, como él lo dijo, no admite discusión. Y me llamó mucho la atención cuando dice el pastor que ni siquiera cuando se habla de un dogma con un católico se puede hablar de la Biblia porque ya para ellos es como una intromisión o un aporte que por principio del dogma se excluye. Es decir, no puede uno argumentar. De otra parte, pues amigo oyente, lo que nos estaba hablando del pastor Rosales, ese dogma, si no estoy mal, de la Inmaculada Concepción, que lo que indica es que así como Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que igualmente María fue concebida también por obra y gracia del Espíritu Santo. Y esa es una situación que no podemos nosotros, que hemos estudiado las Sagradas Escrituras, pues tolerar. Pero lo que dijo el pastor es precisamente la de tener paciencia. Ahora, amigo oyente, ese dogma proclamado, el de la Inmaculada Concepción, pues es, digamos, es algo muy reciente. Porque esto se produjo en el pontificado del Papa Pío IX, que esto fue prácticamente en 1854. Es decir, esto es reciente. ¿Cuánto tiempo lleva la Iglesia de Cristo? Dos mil años, y esto no hace más de 160, 50 años, y fue por un pontífice, mediante un concilio, que se instituyó, digamos, la reminiscencia o veneración de la Inmaculada Concepción. Pastor Gustavo, digámosle a nuestros amigos oyentes, porque es que me llamó la atención algo muy importante, y sabe qué, amigo oyente, y de pronto, en mi caso, uno cae en ese error. Es que cuando hablamos con un católico, llegamos con un poco de agresividad, de pronto con un poco de soberbia, y no tenemos ese amor y esa sabiduría para poderle enseñar al amigo católico, explicarle lo que es un dogma. Y quisiera, Pastor, que nos indicara precisamente lo que debemos hacer para poder, cuando abordemos con un católico, poderle explicar y decirle, miren, se trata de esto, esto es muy reciente, y no entrar nosotros en una controversia o en una discusión, o de pronto, inclusive en lugar de acercarlo a los pies de Cristo, lo que hacemos es alejarlo. ¿Cómo nos puede aconsejar Pastor en su experiencia de Pastor, de predicador, y de que tenemos que enseñar la palabra de Dios con sabiduría? Sí, esto es muy importante, y usted ha mencionado ahorita la palabra sabiduría, y viene a mi mente un texto, el que gana almas es sabio. Entonces, la sabiduría no tiene que ver con solapar pecados. Obviamente, para yo ganar un alma, no voy a participar del mismo pecado. No para ganar al borracho, voy a tomar con él, o para ganar al adulto, pero voy a adulterar como él. No. Entonces, en ese sentido, sí, no deberíamos participar de la idolatría, obviamente, no deberíamos de participar de pecados que no son correctos, pero sí, con paciencia, poder ganar estas almas. Es importante entender que ellos van a tomar estos dogmas como algo muy importante. Otro dogma, hablando del mismo tema de María, es que María siguió siendo virgen siempre, por ejemplo. Entonces, tú tienes que con paciencia abrir la Escritura. Hay muchos pasajes, Mateo 12, 46, Marco 6, 3, Lucas 2, 7, Juan 7, 5. Hay muchos pasajes que nos hablan de que Jesús sí tuvo otros hermanos. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, el católico va a defender su dogma y tú vas a defender la palabra. Pero también la Escritura dice que con el necio no hay que neciar. Entonces, yo a veces me pregunto quién es más necio, y lo digo con mucho respeto. El que quiere convencer a alguien, el que quiere ganar el punto, el que quiere superar a otro, el que quiere humillarlo delante de los demás, o el que no quiere entender. Entonces, yo le dejaría esa parte al Espíritu Santo porque él es el que convencería de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces, a alguien que le sea difícil comprender un concepto, a un católico, a un amigo católico, que le sea difícil comprender estos conceptos, yo lo ganaría con el buen testimonio, lo ganaría sirviéndole, lo ganaría hablando de otros temas, no hablaría de esos temas tan controversiales, porque eso es lo primero que hacemos. Tú sabes que alguien es católico y va sobre él contra la idolatría. Y la verdad es que eso nada más va a meterte un problema. Claro, no vamos a participar de la idolatría de él, pero vamos a ganarle hablándole del amor de Cristo, hablando de los mandamientos, hablando de las bienaventuranzas, hablándole del fruto de un cristiano y lo más importante, más que hablarle, demostrárselo. Porque en la gran mayoría de amigos que fueron católicos y ahora son cristianos, porque gracias a Dios si ha pasado eso, no se les ganó atacando la idolatría como primer punto, sino se les ganó demostrándole que Cristo puede hacer un verdadero cambio en la vida de nosotros y que entonces a ellos se les antoje y empiecen a preguntar, oye, ¿y cómo es ese Cristo? ¿Y qué es ese evangelio? ¿Y qué es lo que te enseñan a ti? ¿Qué es lo que tú compartes? Y creo que sería la manera más sabia de poder ganar a estas almas para Cristo. Y después, sí, ellos mismos irán haciendo las preguntas y les meteremos los datos históricos como comenta el doctor Juan, abriremos la escritura, quitaremos los dogmas, hay muy buena literatura en mi país y en todos los países que hablan de las falsas apariciones, de las vírgenes en todos los lugares del mundo, y nos vamos a dar cuenta que son reminiscencias, como decía el doctor Juan, pues de deidades de la antigüedad, de Egipto, de Babilonia, pero el primero, el primero, el primero que es lo que te mencionaba es todo lo que quiera ser igual a Dios, eso viene de Satanás, de ahí viene esa raíz, pero si tú atacas primero eso, te vas a cerrar las puertas con un católico, yo te recomendaría que eso lo vayas tocando y hablando hasta que te hayas ganado su confianza, hasta que te hayas ganado el corazón sirviendo a la persona. Bien interesante, amigo oyente, todo lo que nos está enseñando el pastor Gustavo y esta última parte de ese consejo sabio, de poder compartir con los hermanos, bueno, católicos, pero con sabiduría, con amor, con esa disponibilidad de corazón de dar testimonio de que realmente somos hijos de Dios, pronunciar la palabra y la palabra llegará al corazón de esta persona y la palabra hará la obra en el corazón de él. Amigo oyente, regresamos ya en este tercer y último segmento con el pastor Gustavo Rusales, hablando de lo que es el papel de la Virgen María en las grandezas de Dios para nosotros, ella como una mujer humilde, como una mujer sumisa, ella misma lo declaró en el magnífico, he aquí la esclava del Señor, hágase de mí, según tu palabra, mire la humildad de esta mujer y cómo ella se dejó moldear por la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, de lo que es el papel de una mujer y en ella la madre del Salvador y se dejó moldear y como dice la palabra habían cosas y lo vio el pastor Gustavo que de pronto la confrontaba, no le gustaban, quedaba confundida, pero dice la palabra de Dios que todas esas cosas ella las guardaba en su corazón. Entonces, pastor Gustavo, vamos a pasar a este tema bien importante que es muy interesante y que también a veces no lo conocemos nosotros o si lo conocemos se nos olvida y no lo ponemos en práctica. Lo cierto es que cuando uno habla con un católico siempre le hablan a uno de que bueno que no la adoramos ha cambiado un poquito entonces dice no solamente la veneramos pero sin embargo lo que hoy está sucediendo amigo oyente aquí en Colombia incluso en otras naciones es una total adoración a un día a una imagen a un acontecimiento que como ya dijimos resultó de un concilio de ideas de pensamientos de razonamientos de hombres pero que no están en las sagradas escrituras. Entonces, amado Pastor Gustavo es decir nuestra herramienta es ir a la Biblia para poder demostrar lo que hemos hablado de la Virgen María y lo que no es de la Virgen María. Entonces, Pastor, ¿qué hacer bíblicamente para poder decirle a estas personas que María no es sujeto de adoración ni siquiera de veneración? Bueno, sí, es más bien digna de admiración y de guardar ese respeto hacia ella guardando más bien ese hermoso testimonio que ella nos dejó en su vida de formación. ¿Qué le decimos a los amigos con Biblia en mano para decir que sólo hay un salvador, sólo hay un intercesor, sólo hay una persona digna de adoración que es Cristo Jesús? Bueno, primeramente y recordando un poco el bloque pasado, para poder ganar a alguien a Cristo, a un católico o a alguien que no sea católico, lo digo y sé que puede sonar controversial, a un alguien que crea que es cristiano y no es cristiano, también se puede ganar a una persona para Cristo de esta manera. La Escritura dice con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Entonces, hablar de la bondad, de la misericordia y la paciencia no nos debe de quitar también hablar la parte bíblica, la parte correcta, la parte que es muy clara en la Escritura y no podemos también aligerarla, no podemos quitarla, porque si no, entonces, viene el peligro del ecumenismo, que el ecumenismo es que hoy en día ya cristianos, católicos, budistas, musulmanes, todos creen lo mismo, todos están en lo mismo y no hay ningún problema, entonces, no hay que caer en ese extremo. Cuando hablé de amor y paciencia tiene que ver con la misericordia, pero también aquí viene la verdad. ¿Y dónde viene la verdad sino en la Escritura? Quiero citar una parte de la Escritura donde el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, ¿por qué el apóstol Pablo podía decir eso? Porque el apóstol Pablo era una persona recta, una persona santa, una persona íntegra, una persona realmente cristiana, transformada. Él había sido un asesino, él había sido un perseguidor. Así podemos decir que María en su vida y en su testimonio nos deja ver eso, que fue una María antes y una María después. Es decir, que la María al final la que viene claramente plasmada con las otras mujeres y con los otros hombres de la Iglesia del Nuevo Testamento era una persona transformada, era una persona que seguramente estaba dentro de los 120, era una persona pues que realmente estaba activa en la obra de Dios, pero no era una capitana, no era una generala, no era la líder de la Iglesia como algunos la ponen, simplemente era una discípula, una sierva, una humilde discípula de Cristo Jesús. La Biblia da muchísimos pasajes, quiero citar algunos de ellos también y también después quiero hablar un poco de la veneración de los santos, que esto comentó el doctor Juan que es muy interesante. Pues un pasaje que viene a la mente de todo creyente y todo cristiano tiene que dominar es Éxodo capítulo 20, los mandamientos que es bien interesante que están ahí plasmados por Moisés pero que son mandamientos que siempre han estado en el corazón de Dios porque no podemos decir que antes de Moisés se podía matar o se podía adulterar o que antes de Moisés se podía robar, pues nunca se ha podido eso, simplemente ese día se estipuló delante del pueblo y nos han servido hasta el día de hoy los mandamientos, son vigentes y uno de ellos, pues el primero, empieza hablando Dios en Éxodo 20, ¿verdad? Empieza a decir no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Estos dos primeros mandamientos son tan importantes porque nos hace ver la grandeza de Dios y también nos prohíbe hacer cualquier imagen para adorar, para honrar o para venerar que es una manera la verdad bastante fraudulenta, lo tengo que decir con verdad como dice la escritura para poder maquillar lo que es la idolatría. Vamos a ver lo que la definición de veneración a los santos viene en un diccionario normal. La veneración a los santos es una práctica de la iglesia católica casi en su mayoría y exaltan a las personas entregadas a Dios y a las personas que ellos consideran santas que hayan muerto en gracia o que hayan sido llevados al cielo como el profeta Elías o a Enoch. Son reconocidas oficialmente por la iglesia como santos posterior a una fuerte investigación de sus milagros y vida. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de los santos? Eso es bien interesante. ¿Sabe una cosa? Un santo es aquel que después de haberse arrepentido de todos sus pecados y haber creído en nuestro Señor Jesucristo ahora por su gracia vive una vida de santidad y una vida de rectitud y es una persona completamente distinta. Entonces, en ese sentido existen muchas personas santas. Claro, no son la mayoría porque usted puede hablar de mucha gente que va a congregaciones y no vive en una vida santa pero sí existen los santos y no tiene que ser porque la iglesia diga quién es santo y quién no es santo o porque haya un oficio que diga quién es santo y quién no es santo y entonces de todos esos mártires y de toda esa gente que murió por Cristo no hay una imagen no hay un culto no hay una adoración porque ¿sabe una cosa? María, si estuviera entre nosotros le desagradaría tanto que le veneraran que se inclinaran ante ella que se golpearan y se sacaran sangre en amor supuestamente a ella que fueran de rodillas como en mi país de kilómetros ensangrentándose las rodillas con tal de venerar con tal de inclinarse aquí el mandamiento es muy claro no te puedes inclinar ante ellas no las puedes considerar porque solamente hay un Dios solo existe un Dios hasta Jesucristo siendo hombre como dijimos también en los bloques anteriores en la parte de hombre en la tierra reconocía el señorío de Dios reconocía la dependencia con el Padre ¿tú crees que María no reconocería esa misma dependencia? ¿tú crees que María no reconocería pues que si se están inclinando le están adorando yo creo que se hubiese muerto de vergüenza aquí en la tierra ¿sabes? esto es un dogma de la iglesia católica y no tenemos que engañarnos cuando un católico te pregunte que eso es distinto cuando un católico te pregunte oye ¿tú crees que sea malo inclinarte ante María? le tienes que decir algo es malo inclinarte ante María y es malo inclinarte ante cualquier imagen ante cualquier persona y aquí hay algo muy bonito que me gustaría aplicar también en este momento nosotros hemos hablado mucho del católico que el católico venera que el católico adora pero piense algo si usted va a una iglesia cristiana, evangélica bautista, presbiteriana en cualquier corte que usted vaya nosotros como cristianos ya no adoramos a María pero usted piense si no adoramos a veces a los pastores si no adoramos a veces a los ministerios si no veneramos bastante a los hombres es decir que el mandamiento no solamente no dice que no adoremos a María que no adoremos a nada ni a nadie porque solamente hay un Dios y creo que el mandamiento tiene una aplicación bien bonita para todos los que estamos oyendo para usted para el católico para mí no tenemos que tener a nadie en la misma estatura que nuestro Dios o arriba de Dios porque eso se llama idolatría y el libro de Isaías Jeremías Ezequiel y los profetas mayores y menores y toda la Biblia y el Antiguo Testamento hablan en contra de la idolatría porque solamente existe un Dios y a ese hay que adorar y a ese hay que rendir toda nuestra vida y sería una contestación muy puntual a la duda que el doctor Juan nos está expresando gracias pastor Gustavo Rosales cómo pasa el tiempo tan rápido pero tal vez lo único que podríamos indicar ya para estar terminando pastor Rosales es agradecerle inmensamente su apoyo al Ministerio Nuevo Continente y cuál sería la conclusión de estos tres puntos que examinamos que dice la Biblia de María la Iglesia Católica cuál es el nivel que le da la Iglesia a María y cuál es la herramienta que nosotros tenemos que tener para decirle a las personas que creen en este dogma que es sólo una invención de una serie de personajes muy respetuosos muy académicos pero que no que no y desafortunadamente no es bíblico pastor quiero contestar con la escritura dice la Biblia que si un ángel del cielo bajara y nos diera otro evangelio no le creamos y el evangelio contempla que solamente hay un Dios que Jesucristo es el único intermediario entre Dios y los hombres que Jesucristo vino a morir por nuestra vida y que María se arrepintió y creyó en Jesús y que María fue una buena discípula y si los amigos católicos quieren ser buenos discípulos de Jesús imitan a María en eso en buscar a Cristo y en humillarse ante Dios todos los días de su vida y pues creo que será el consejo para todos los oyentes gracias pastor cuéntenos pastor cómo podemos conectarnos qué días por qué medio para poder seguirlo escuchando si de pronto tenemos esa oportunidad para que nos siga enseñando qué bueno poder seguirlo escuchando pastor sí claro que sí pues estamos en una página que se llama camino caminoyverdad.org caminoyverdad.org y ahí tenemos material enseñanzas y también pues si alguien nos quiere contactar pues aquí en Nuevo Continente tienen nuestro número tienen nuestro contacto y estamos para servirles con muchísimo gusto gracias pastor gracias pastor Gustavo Rosales bendiciones para esa hermosa comunidad que preside que cuida que exhorta de nosotros de todo el Ministerio Nuevo Continente muchas bendiciones muchas bendiciones pastor amigo oyente hemos llegado al final de este programa y quiero resaltar dos cosas que a lo último estaba diciendo el pastor con relación a que sólo Cristo es digno de adoración y él tal vez nombraba en primera de Timoteo 2.5 en donde se indica que sólo hay un intercesor entre Dios y los hombres Cristo Jesús y también en Juan 14.6 en donde dice el evangelista yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí de tal manera que estos dos textos nos concluyen que sólo hay un verdadero Dios salvador enviado por nuestro Padre Celestial para salvarnos y es Cristo Jesús digno él sólo de adoración que sólo nos vemos en la próxima en la próxima Gracias por ver el video.